Cerca de 10 millones de personas de la Bogotá región se verán beneficiadas con los proyectos de inversión y obras que se adelantarán con la implementación de la ley de región metropolitana. Nuevas vías, más viviendas y soluciones al transporte público intermunicipal serán parte de los proyectos contemplados entre la gobernación y el distrito. Los grandes proyectos de infraestructura serán los principales beneficiados con la ley de región metropolitana, más recursos en menos tiempo. Los municipios cercanos a Bogotá podrán conectar su sistema ferroviario con el transporte masivo de la capital. Se fortalecerán el Regiotram del Norte y los cables aéreos de La Calera y Soacha. Esta ley permite dar un marco para que los diferentes municipios realicen una planeación, una gestión de obras conjunta para de esta manera ganar ciertas economías de escala y también tener una mejor planeación hacia el futuro. La vivienda de interés social contará con una mayor inversión y en cerca de 30 municipios del departamento se unificarán los planes de oferta para las familias interesadas en tener casa propia. Esta ley también permite hacer una organización regional, una planeación regional, donde podamos determinar cuáles son las áreas específicas en donde podemos desarrollar vivienda de interés social en la región. Aunque se prevé un mejoramiento en las condiciones de las vías de acceso a Bogotá y de los municipios del departamento de Cundinamarca, esos beneficios también implicarán sacrificios. Cualquier cosa que el Estado cree, en este caso esta nueva oficina o esta nueva administración regional, pues tiene un costo y ese costo va a tener que ser asumido por todos nosotros, a través de diferentes medios. Inclusive en algunos casos puede ser una contribución como los peajes para obras específicas regionales. Bajo la figura de la gestión integral del agua, el departamento y el distrito podrán financiar planes de modernización de acueductos, permitiendo así implementar políticas avanzadas de manejo del medio ambiente.